El antiguo Egipto, una gran civilización cuyos orígenes permanecen rodeados de misterio. Aquí The Rock desde Egipto. Hace mucho calor para revelar la verdadera historia del Rey Escorpión. No estoy en Egipto, sino en el decorado de mi nueva película, El Rey Escorpión, que fue uno de los primeros gobernantes de Egipto. Era un tipo poderoso, carismático e increíblemente guapo, más o menos como yo. Pero, ¿sabían que existió un verdadero Rey Escorpión hace más de 5.000 años? Los arqueólogos están empezando a conocerlo. Pero por lo que ya sabemos, este fue un tipo bastante malo. Su nombre era Rey Escorpión. Tenía la tumba más grande del barrio, y puede que incluso ayudara a inventar el lenguaje escrito. Hablamos de un hombre que pudo haber sentado las bases de una de las más grandiosas civilizaciones de la historia de la humanidad, e inspiró una de las mejores películas del celuloide. Les vamos a contar la historia del verdadero Rey Escorpión. El verdadero Rey Escorpión. Primera parte. Egipto. El lugar de nacimiento de la civilización. Tierra de pirámides, momias, jeroglíficos, dioses con cabezas de animales y reyes poderosos. Los eruditos pensaban que sabían cómo había comenzado todo, pero estaban equivocados. Hoy los arqueólogos de todo el mundo viajan a los desiertos más desolados de Egipto, buscando pistas en la arena y enfrentándose a las criaturas más letales del mundo, intentando descubrir los orígenes de esta desconcertante tierra y la identidad de sus primeros faraones. Lo que están encontrando es toda una nueva dinastía y un misterioso rey desconocido. Su nombre inspiró una película de Hollywood, El Rey Escorpión. Pero las circunstancias de su vida son mucho más fascinantes que la ficción. El Rey Escorpión podría ser creador de la escritura, la religión, los ritos guerreros y edificios monumentales, en una época que ni siquiera sabíamos que había existido. La búsqueda del verdadero Rey Escorpión es un viaje de 5.000 años al nacimiento de la civilización egipcia. Egipto es una tierra tan vieja que ya era antigua en la época de la Grecia Clásica y el Imperio Romano. En el año cero, el del nacimiento de Jesús, la civilización egipcia ya pertenecía al pasado. El antiguo Egipto dejó de existir con su último gran faraón, la legendaria Cleopatra. Sólo tenía 39 años cuando murió, pero Egipto ya tenía más de 3.000 años. Se sabe mucho del fin de la civilización egipcia, pero poco de su nacimiento. ¿Cómo empezó todo? Para encontrar los orígenes del antiguo Egipto, debemos retroceder en el tiempo hasta el 3.500 a.C., mucho antes del tiempo registrado. Las tribus nómadas se mueven por las fértiles riberas del río Nilo. A lo largo de cientos de miles de años, sus campamentos temporales se fueron convirtiendo en pueblos y ciudades. Los asentamientos forjan alianzas y rivalidades. Al sur, se encuentra un sofisticado reino, cuyo nombre deriva de su situación en el curso superior del Nilo. Su gobernante lleva la bulbosa corona blanca del Alto Egipto. En el norte, donde el delta se abre al mar Mediterráneo, se alza su menos organizado homólogo, el Reino Bajo, gobernado por quien lleva la corona roja con lengua. Egipto, tal y como lo conocemos. Tierra de pirámides, esfinges, momias y faraones, nace cuando el primer rey une los reinos alto y bajo. Pero, ¿quién es el primer rey de Egipto? Irónicamente, esa pregunta ya incordiaba a los antiguos egipcios. Para llevar la cuenta de sus gobernantes, los antiguos egipcios crearon la llamada Lista de Reyes, unos murales minuciosamente esculpidos en las paredes de los templos. Cada vez que un nuevo rey subía al trono, añadía su nombre a la lista, escribiéndolo dentro de un círculo llamado Cartucho. Encima de cada nombre está el símbolo egipcio de la realeza, Horus, un halcón al que veneraban como un dios y que creían era el padre del primer rey humano de Egipto. Esta lista es una pista esencial en la búsqueda del primer soberano de Egipto. La lista de reyes era importante para los egipcios, porque no tenían calendarios como los nuestros. Contaban el tiempo por el reinado de cada monarca, pero además, la lista era importante porque el soberano necesitaba legitimar su reinado, y si podía demostrar su ascendencia hasta el primerísimo rey Horus, aquello lo convertía en un gobernante poderoso. Tras conquistar Egipto, Alejandro Magno utiliza la lista de reyes para establecer una nueva dinastía de faraones griegos. Los reyes tolemaicos, de los que Cleopatra es la última gobernante de importancia, legitiman su reinado como griegos, grabando sus nombres en la lista de reyes, colocándose en el linaje de los grandes faraones de Egipto. Pero los tolemaicos también utilizan la lista como calendario, una puerta al pasado de Egipto. Por primera vez, registran la historia de Egipto en un lenguaje diferente al jeroglífico. De hecho, son los griegos quienes llaman a la escultura egipcia jeroglíficos, que significa grabados sagrados. El libro más importante sobre Egipto, escrito en griego, es la Egiptiaca, de tres volúmenes. En el siglo II a.C., uno de los reyes tolemaicos encargó a un sacerdote llamado Manetón que escribiera la historia de Egipto. En ella se remonta a 30 dinastías, hasta llegar a la fundada por un rey al que llamó Menes, el primer rey de la primera dinastía. Pero ¿hasta qué punto es fiable la lista de reyes? En la época en que Manetón escribía la suya, intentaba trazar 3.000 años de historia. Y para empeorar las cosas, solo conocemos su traducción de la lista de reyes por otros antiguos eruditos. La obra original se perdió. Con el auge de la cristiandad, en el siglo IV d.C., la escritura sagrada egipcia fue prohibida como culto al diablo y pronto fue olvidada por completo. Durante más de mil años, la historia del antiguo Egipto y su primer rey fueron un misterio. En 1799, mientras las tropas de Napoleón saqueaban los tesoros de Egipto, un soldado francés descubre una gran lápida, la piedra Rosetta. Estaba escrita en tres idiomas. Griego, demótico y egipcio antiguo. El soldado supo inmediatamente que había descubierto una pista importante para descifrar el misterioso pasado de Egipto. Napoleón mandó a hacer copias que fueron enviadas a eruditos de todo el mundo. Comenzó así una carrera por descifrar el código. 23 años más tarde, utilizando una de las copias, Jean-François Sampolion, un lingüista francés que sabía leer griego y demótico, descifra los jeroglíficos. Asombrosamente, decodifica la escritura sin poner un pie en Egipto. Pero hacer las copias no sólo llevó a descifrar el olvidado sistema de escritura. También ha originado un descubrimiento sorprendente. Durante años, se pensó que la piedra roseta era de basalto negro, pero recientemente ha cambiado de color y se ha vuelto gris y rosa. Se debe a que cuando fue descubierta, la entintaron para hacer las copias de las inscripciones. En los dos últimos años, al acometer trabajos de conservación, se descubrió que el negro desaparecía para revelar un trozo de piedra de granito gris y no basalto negro, como hemos creído durante 200 años. Negra o gris, la piedra roseta ha llevado a uno de los más importantes descubrimientos de todos los tiempos. La nueva capacidad para leer jeroglíficos abre todo un nuevo mundo al pasado. De repente, los estudiosos del siglo XIX y los buscadores de tesoros pueden leer las fuentes egipcias originales. Redescubren al rey Menes, como el primer faraón de la primera dinastía. Pero pronto surge una nueva duda. En 1898, dos jóvenes egiptólogos desentierran una placa votiva que literalmente reescribe la historia egipcia. Se trata de uno de los documentos más importantes del antiguo Egipto. Es llamada Paleta de Narmer por la figura central, el rey Narmer. Pero hay un problema. Narmer no está en la lista de reyes. Sin embargo, el simbolismo de la paleta sugiere que Narmer podría haber sido el responsable de la unificación del Alto y Bajo Egipto. Esto le convertiría en el primer rey de la primera dinastía. En una cara, el rey Narmer lleva la corona emplumada del Bajo Egipto, mientras examina una fila de prisioneros decapitados. En la otra, lleva la redondeada corona del Alto Egipto y blande una maza sobre un cautivo arrodillado. Entonces, ¿fue Narmer, un rey que ni siquiera está en la lista de reyes, el primero en gobernar sobre las dos tierras? Este concepto de un verdadero unificador a principios de la primera dinastía parece más adecuado a Narmer. En base a su paleta y otros materiales encontrados, sabemos que eliminó toda oposición para un gobierno faraónico unificado de todo el país. El simbolismo de la paleta de Narmer fue suficiente para convencer a los primeros egiptólogos de que él, y no Menes, fue el fundador del Egipto faraónico. La paleta da pie a toda una serie de preguntas. ¿Está equivocada la lista de reyes? ¿Habían olvidado los egipcios que esculpieron la lista real sus propios orígenes? ¿Hay más reyes antes de la época de Narmer? Irónicamente, el objeto que podría contener las respuestas fue descubierto a la vez que la paleta, apenas a nueve metros. En él, un hombre desconocido se enfrenta a la imagen de un escorpión. Solo ahora, cien años después de su descubrimiento, los egiptólogos han comenzado a identificar esta misteriosa figura. ¿Quién puede ser? El misterioso objeto, con la imagen de un hombre y un escorpión, es la cabeza de una gran maza ritual. La maza, o garrote de combate, es uno de los símbolos más antiguos del poder real en el antiguo Egipto. A lo largo de tres mil años de historia, los reyes fueron representados haciendo pedazos los cráneos de sus enemigos con mazas. Las cabezas de las mazas usadas en combate tenían el tamaño aproximado de una pelota de béisbol, pero las rituales podían alcanzar el de un balón de baloncesto y pesar más de nueve kilos. La cabeza con la imagen del hombre y el escorpión es la más antigua jamás encontrada. ¿Podría ser la maza de otro rey desconocido? Solo ahora, más de un siglo después de su descubrimiento, los egiptólogos comienzan a entender su significado. La figura central de la cabeza de maza lleva la corona blanca del alto Egipto y está participando en un acto ritual, probablemente abriendo un canal. Esta es la imagen más antigua de un rey llevando la corona blanca de Egipto. Otra primicia es la imagen del rey llevando agua a la tierra, que se convertiría en el símbolo de dar riqueza al pueblo en el Egipto faraónico. Colgando de la falda del rey hay otro símbolo faraónico, el rabo de toro. El rabo de toro probablemente simboliza al faraón adoptando los atributos del toro, siendo fuerte, viril y poderoso. Y esta es la prueba más antigua que muestra a un faraón de ese modo. Estas características seguirían representándose a lo largo de todo el periodo faraónico. Por toda la cabeza de la maza hay ave frías colgando de postes que representan diferentes regiones del Alto Egipto. El ave fría simboliza a los pueblos conquistados. ¿Quién es esta figura sagrada que conquista el Alto Egipto? Basándonos en la iconografía, el tamaño de la figura, lo que hace, la gente que lo rodea, pero sobre todo en su corona, sin duda es un rey del Alto Egipto. Pero la clave para descubrir su identidad está en las figuras que tiene ante él, el Rosetón y el Escorpión, que se leen como Rey Escorpión. ¿Quién es este Rey Escorpión? ¿Por qué, después de 5.000 años, sólo ahora comenzamos a saber algo de él? Al principio, algunos egiptólogos se negaban a creer que era real. Interpretaban el simbolismo como la prueba de un dios mítico. Después de todo, hay una tradición en la religión egipcia que se basa en combinar características de animales y humanos. Los dioses del Antiguo Egipto frecuentemente son mostrados bien como animales o mitad humanos y mitad animales. Quizás se deba que en el Panteón Egipcio todos los dioses se tomaron del mundo natural. Cualquier cosa que vieran en la naturaleza contra la que necesitaran alguna protección, que utilizaran en su propio beneficio o que necesitasen explicar, la convertían en una divinidad después de algún tiempo. Representado como mitad hombre mitad chacal, el dios Anubis reinaba en el inframundo presidiendo el arte de la momificación. El hipopótamo hembra adopta extremidades humanas para convertirse en Tauret, la diosa de la maternidad y el parto, protectora de mujeres y niños. Sobek, el dios cocodrilo, era el protector del faraón. Como animales sagrados, los cocodrilos eran criados y venerados en los templos y a menudo momificados después de la muerte. Pero los dioses no eran las únicas figuras que adoptaban atributos del mundo animal. personal. Los reyes también se identificaban con animales importantes. Uno de los símbolos más perdurables del antiguo Egipto, la esfinge, es un retrato del faraón con un poderoso león. A menudo en el mundo antiguo los animales eran asociados con personas porque tenían animales totémicos que eran como sus mascotas, o bien eran el símbolo del clan o de un individuo en particular. ¿Cuáles son las características de un escorpión? ¿Y por qué un dios o un rey de Egipto se identificaría con los poderes de esta criatura? Para averiguarlo, uno de los mejores expertos del mundo en insectos letales, el comandante Scott Stockwell, entomólogo del ejército de los Estados Unidos, se enfrentará a algunas de las criaturas más letales de la Tierra. ¿Qué es el escorpión? Existen más de 1.500 especies de escorpión con nombres como homicida del sur, emperador y cazador de la muerte. Fueron de los primeros seres vivos que colonizaron la Tierra. Hay fósiles de más de 420 millones de años, unos 200 millones de años antes de que apareciera el primer dinosaurio. Desde entonces, han cambiado relativamente poco. Los escorpiones que vemos hoy en día tienen más o menos el mismo aspecto que los de hace 420 millones de años. Los escorpiones pueden resistir cambios extremos de temperatura, desde los 46 grados centígrados hasta los 8 bajo cero. y los escorpiones sorprendentemente incluso pueden quedar congelados en un bloque de hielo y revivir más tarde. Pueden aguantar tres meses sin comida ni agua. Un producto químico en su piel les ayuda a retener la humedad bajo el intenso sol del desierto. Sin embargo, también tiene un extraño efecto secundario. Bajo una luz ultravioleta el escorpión se vuelve fluorescente. Su principal método de defensa es un aguijón que inyecta una potente mezcla de venenos a cualquier atacante potencial. De las 1500 especies conocidas, 20 pueden matar humanos y varias se encuentran solo en Egipto. Este es un escorpión egipcio común. Su nombre científico es Androctonus Australis que en latín significa homicida del sur. El nombre es bastante apropiado ya que tiene una gran cantidad de veneno neurotóxico muy potente. Este habría sido un animal común con el que los egipcios se topaban diariamente. Es muy rápido, un asesino silencioso y es fácil comprender por qué el rey escorpión se identificaba con este animal. En la antigüedad la gente perecía a menudo por la picadura de un escorpión. Pero si sobrevivían durante unas horas se sentían a punto de morir. El dolor inmediato es parecido a golpearse el dedo con un martillo o quizá como clavarse un hierro candente. Es muy desagradable y muy doloroso. Como los escorpiones inyectan un veneno neurotóxico en el sistema nervioso la víctima puede sentir dolor por todo el cuerpo. Inmediatamente se siente dolor en las articulaciones especialmente en los codos o en las axilas y pica en la mano o en la ingles y lo hace en el pie. Puede sentirse una especie de hormigueo en el pecho, náuseas o salivación excesiva con un vapeo incontrolado. Algo desagradable para cualquiera. Estos son síntomas de una liberación excesiva de adrenalina, hormonas y presión sanguínea que provocan arritmia cardíaca y colapso circulatorio. Puede provocar que los pulmones se llenen de fluidos. En cualquier caso el problema con el corazón o el encharcamiento de los pulmones puede causar la muerte y así sucumbir a la mayoría. Afortunadamente hoy podemos llegar a un hospital y recibir un tratamiento para las picaduras de escorpión así que no suelen verse muertes como las de antes. Pero sin duda en la antigüedad la picadura del escorpión era una sentencia de muerte. Su mortífero aguijón, la velocidad de su ataque y su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas son las características naturales del escorpión. Basándonos en la antigua tradición egipcia de combinar animales y hombres el rey escorpión fácilmente podría ser un dios mitológico o un rey real. ¿Qué fue en realidad? ¿Una deidad egipcia o un hombre de carne y hueso? Una forma de demostrar que fue real es encontrar su tumba. Pero en el vasto desierto egipcio ¿por dónde se empieza a buscar un enterramiento de hace 5.000 años que quizá ni siquiera exista? La actual Abidos Situado a 480 kilómetros al sur del Cairo la mayoría de turistas nunca esperarían que este remoto pueblo fuese una vez la ciudad más importante del antiguo Egipto. Aún hoy en las afueras del pueblo varios equipos internacionales trabajan para desenterrar pruebas de los primeros gobernantes de Egipto. Entre ellos se encuentra el del Instituto Arqueológico Alemán dirigido por Gunther Treyer. Millones de fragmentos. Estos fragmentos son los restos de vasijas de ofrendas de peregrinos que llegaron hasta aquí para adorar a Osiris el dios de los muertos y estos fragmentos le han dado a Abidos su nombre moderno un el-cav madre de las vasijas. Limitado por un lado por las tranquilas aguas del río Nilo y por el otro por los imponentes riscos del desierto Abidos la necrópolis egipcia una ciudad de los muertos parece ser poco más que una ruina cubierta por la arena del implacable Sáhara. Pero fue una vez una fértil vega y hoy los egiptólogos descubren rastros de ocupación humana que se remontan a más de 4.000 años antes de Cristo. Abidos era antigua incluso para los primeros egipcios. Ya en el 2.000 antes de Cristo lejanos antepasados de estos trabajadores llevaban a cabo algunas de las primeras excavaciones arqueológicas de la historia. Igual que hoy los antiguos egipcios tamizaron la arena en busca de pruebas de los reyes fundadores y los restos de dioses ancestrales. Abidos fue una vez el lugar más sagrado de todo Egipto porque los egipcios pensaban que el dios de los muertos Osiris también fue enterrado aquí. Según la mitología fue un antiguo rey de Egipto por lo que era bastante natural suponer que había sido sepultado aquí y acometieron excavaciones a gran escala para encontrar su tumba. Pensaron que la habían encontrado y situaron aquí un lugar de culto. Todo egipcio devoto intentaba venir para hacer una ofrenda a Osiris y aquí podemos ver los restos de todas esas ofrendas millones de fragmentos de vasijas. Más de 4.000 años de vasijas rotas. Vasijas hasta donde alcanza la vista. Cada fragmento representa una ofrenda de buen vino o aceite importado traído por gente corriente que buscaba una vida segura después de la muerte. Las vasijas rotas descansan sobre los restos de un elaborado conjunto de templos reclamados hace mucho tiempo por las arenas del desierto. Sin embargo un monumento principal se alza sobre el desonado paisaje. Un templo dedicado a Osiris el dios del inframundo y padre del primer rey mitológico de Egipto Horus el halcón. El templo de Osiris se compone de más de una docena de santuarios y altares. Los murales algunos de los mejores de todo Egipto celebran la relación de los reyes terrenales con los fundadores mitológicos. Cuanto más se adentra en el templo más sagrada es la historia. En lo más profundo hay un mural que representa una de las leyendas más sacrosantas de la religión egipcia una historia que nos da una pista importante para descubrir a los primeros reyes. Aquí en el santuario interior del templo se encuentra el mito de Osiris e Isis y su hijo Horus. Hace mucho tiempo en la edad dorada cuando los dioses gobernaban Egipto reinaba el dios Osiris que estaba casado con su hermana Isis. Osiris era un rey bueno y justo y todo el mundo le amaba salvo su hermano Set que cada vez sentía más celos de Osiris y su popularidad. Él quería gobernar Egipto así que tramó un plan para ocupar su lugar. Ordenó que le hicieran un arca decorada con piedras semipreciosas del tamaño exacto de Osiris. Entonces Set dio un gran banquete e invitó a todo el mundo. En su transcurso cuando todo el mundo estaba muy alegre Set dijo que quería que probaran el arca quien cupiera se quedaría con ella algo parecido al cuento de Cenicienta. Mucha gente lo intentó y nadie cupo hasta que finalmente entró Osiris que por supuesto cabía perfectamente. En ese momento Set y sus secuaces cerraron la tapa del arca y arrojaron el cuerpo de Osiris al Nilo. Isis sufría tanto que decidió hacer algo. Recorrió todo Egipto y reunió los pedazos de Osiris. Tuvo mucho éxito pero perdió un órgano vital. Al tener tantos conocimientos de magia pudo crearlo de barro y así reanimar a Osiris que enseguida revivió. Entonces ella misma se convirtió en un Milano real y copuló con Osiris para más tarde dar a luz a Horus que acabó convirtiéndose en el faraón de Egipto. Son Horus y su padre Osiris los fundadores mitológicos de Egipto quienes dan a habido su significado sagrado. Asombrosamente la búsqueda de tesoros y dioses mitológicos al final llevó a los arqueólogos al descubrimiento de los primeros reyes reales de Egipto una de las primeras excavaciones en habidos tuvo lugar en 1895 cavaron en 160 tumbas en cuatro días afirmaron haber encontrado la verdadera tumba de Osiris mostraron una calavera que aseguraron era del dios y se marcharon más tarde un inglés ser Flinders Petrie llegó al lugar aunque rechazaba la idea de que Osiris hubiera sido enterrado aquí sospechaba que habidos pudiera contener las tumbas de los primeros reyes de Egipto pero ¿cómo demostrarlo? Petrie pensó que la abundancia de fragmentos de vasija podría dar una pista Petrie utilizó los diferentes tipos de alfarería que se usaban en el Egipto prehistórico como una herramienta para crear una cronología relativa de este periodo del que no existe constancia escrita observando cómo aparecían estos diferentes tipos de vasijas en los grupos de tumbas que excavaba fue capaz de establecer una secuencia del desarrollo en alfarería que posteriormente dividió en 49 etapas numeradas Petrie fue el primer egiptólogo que asoció las pruebas materiales la alfarería de las tumbas y las propias tumbas a la lista de reyes comparando su cronología de cerámica con la lista de reyes del antiguo Egipto Petrie confirmó que estos eran los sepulcros de los reyes de la primera dinastía lo situó en las últimas etapas de su línea cronológica de la 31 a la 49 sospechaba que en alguna parte de habidos podían encontrarse las tumbas de reyes incluso anteriores a los de la lista Petrie era un hombre inteligente se dio cuenta de que probablemente serían futuras investigaciones en la prehistoria egipcia así que dejó las etapas del 1 al 30 en blanco para posteriores estudios que nos revelarían datos sobre periodos anteriores de la prehistoria de egipto aquí en una zona de habidos previamente pasada por alto Gunther Dreyer recoge literalmente los pedazos de donde Petrie los dejó busca esas primeras tumbas de reyes anteriores a la primera dinastía las tumbas de la dinastía cero esta es la parte más antigua de la necrópolis real de habidos se obtuvo muy poco de las primeras excavaciones observamos que hay muchos fragmentos en esta zona como este y decidimos volver a investigarla mientras examinan el paisaje lleno de fragmentos de vasijas descubren depresiones en el suelo que a menudo indican la existencia de tumbas subterráneas basándose en el número de tumbas y sus tamaños el equipo anticipa un descubrimiento significativo pero ¿dónde comenzará a excavar? empezamos por aquí y nos encontramos con una tumba muy grande que no era mencionada en los viejos informes comienzan a acabar y pronto justo bajo el nivel del desierto el equipo descubre la primera pared de ladrillos de barro a medida que se retira la arena pueden ver que la pared forma parte de una enorme cámara subterránea desentierran más ladrillos más paredes y más cámaras hasta un total de 12 esta no es una tumba ordinaria es la tumba predinástica más grande encontrada de hecho es comparable en tamaño a algunas de las de los reyes de la primera dinastía entonces ¿de quién es? por desgracia probablemente en la antigüedad la tumba había sido saqueada falta la momia los pocos objetos que quedan son llevados al centro de operaciones de la misión alemana en Habidos donde Dreyger y su equipo examinan las pruebas la cámara grande contenía vestigios de un santuario de madera y estaba conectada a las demás por medio de pequeñas sendijas a modo de puertas pensamos que este grupo de nueve cámaras era la representación de un palacio algunas todavía estaban llenas de alfarería había un tipo especialmente interesante porque no era egipcio sino importado alfarería traída de palestina jarras de vino cientos de ellas estas jarras de palestina indican que las rutas de comercio internacional ya existían cientos de vasijas importadas deben significar que la tumba pertenece a alguien de gran riqueza y poder encontramos unos objetos de marfil como este o este uniendo las piezas forman un juego de mesa obviamente temían que la vida después de la muerte fuese algo aburrida y estaban equipados con juegos uno de los objetos de marfil de un juego parecido a los dados es exactamente igual a uno encontrado en la tumba del rey de Tuth enterrado 2000 años más tarde Dreyer sospecha que de hecho esta es la tumba de un rey desconocido de Egipto finalmente encuentra el símbolo definitivo del poder real dentro de la cámara grande encontramos en la esquina un cetro de marfil que nos indica que sin duda esta era una tumba real el cetro con forma de un bastón de pastor se convertirá en un símbolo de poder faraónico durante los siguientes 3000 años mediante la prueba del carbono 14 Dreyer determina que este es el cetro intacto más antiguo jamás encontrado en Egipto con el antiguo cetro en mano Dreyer cree haber descubierto a un rey anterior al tiempo de los reyes cuál es su nombre descubrimos muchos fragmentos de alfarería algunos completos con inscripciones en tinta y los más importantes son aquellos en los que aparece la imagen de un escorpión a partir de estas inscripciones pudimos concluir que esta tumba perteneció a un gobernante con el nombre de escorpión es real hay un rey escorpión ningún dios mitológico tiene una tumba terrenal el descubrimiento de la tumba del rey escorpión es una prueba irrefutable de que el gobernó el alto egipto como rey hace más de 5000 años pero fue rey antes de la época de los reyes y su descubrimiento da lugar a toda una nueva dinastía la dinastía cero ¿quién es el rey escorpión? ¿qué papel desempeña en el nacimiento del antiguo egipto una de las más grandiosas civilizaciones que el mundo ha conocido? las características de la tumba del rey escorpión sientan las bases para los enterramientos de todos los faraones durante el resto de la historia egipcia escorpión fue el que inició lo que se convirtió en una práctica dinástica y en su enterramiento que tiene más de 5000 años incluyó una reproducción de su propio palacio así creaba una casa para su alma que sería eterna aunque simple en estructura es fácil ver cómo por primera vez la tumba del rey escorpión crea un plan arquitectónico para alcanzar la otra vida imita el palacio en el que vivía para acoger su cuerpo tras la muerte acabada la tumba es cubierta con arena con forma del montículo primigenio del que según la religión egipcia fue creado el mundo además de su significado espiritual la tumba también fue diseñada para proporcionar al rey todos los bienes materiales que necesitaría en la otra vida escorpión probablemente un rey muy importante según el tamaño de su tumba fue enterrado con gran solemnidad rodeado de muchos objetos funerarios por supuesto hoy quedan muy pocos porque fueron robados en la antigüedad damos por supuesto que la mayoría de los faraones tenían comida bebida jarras con aceites con aceites y ungüentos y mucho oro y piedras semipreciosas el único rey del que tenemos una idea aproximada de lo que tenía en su enterramiento fue Tutankhamon su tumba no había sido saqueada así que nos hacemos una idea de la riqueza del gran número de objetos y oro depositados junto a un faraón cada generación de reyes llevará más allá el concepto y el diseño básico del rey escorpión y a lo largo de los siglos los enterramientos reales evolucionarán hasta las pirámides durante 500 años se inuma en abidos a los sucesores del rey escorpión y el equipo de Gunther Dreyer está abriendo todas las tumbas una por una este enterramiento ha sido excavado totalmente y parcialmente restaurado hay una escalera que baja hasta la cámara mortuoria ahora está cubierta de arena es la tumba más elaborada de la primera dinastía la tumba del rey Den aunque la tumba del rey Den fue construida 300 años después de la muerte de la del rey escorpión comparte la misma estructura básica un gran foso cuadrado cavado en el suelo rodeado de muros de ladrillos de barro aquí había otra puerta cerrando la entrada y ahora pasamos a la cámara mortuoria la cámara estuvo solada con grandes losas de granito rojo y negro en el centro había un enorme santuario de madera que ocupaba casi toda la cámara alrededor había ofrendas parecidas a las encontradas en la tumba del rey escorpión en principio esta cámara mortuoria es igual a la de escorpión un gran foso revestido de ladrillo pero aquí tiene un espesor de 4 metros el techo se construyó con grandes vigas de madera de cedro probablemente importadas del líbano por encima del techo como en la tumba de escorpión había un montículo de arena representando al montículo primigenio pero este estaba recubierto de ladrillos de barro creando una plataforma larga y baja con forma de banco conocido como mastaba la palabra árabe para banco 500 años después de escorpión el faraón de la segunda dinastía Kasequemui construiría la más grande y última tumba de abidos pero Kasequemui añade una importante innovación al montículo de escorpión construye una mastaba en piedra en principio es lo mismo un foso revestido de ladrillo pero aquí por primera vez la cámara mortuoria real está construida entera en piedra Kasequemui agrega algo más que simplemente tamaño y piedra a la arquitectura de escorpión para la otra vida un componente completamente nuevo a menos de un kilómetro de su tumba hay otra estructura monumental funeraria construida por Kasequemui cuando los egiptólogos la descubrieron no estaban seguros de que era algunos pensaron que era una fortaleza otros que podría ser el almacén construido por José según la Biblia posteriores investigaciones demostraron que este enorme recinto funerario pretendía ser la casa de la eternidad de Kasequemui está construida con ladrillos de barro similares a los utilizados en la tumba del rey escorpión de hecho hoy se sigue utilizando la misma fórmula se mezcla tierra paja y agua se le da forma y se seca al sol los trabajadores de Kasequemui hicieron millones de ladrillos de barro y los transportaron a kilómetro y medio para construir las paredes del recinto de 10 metros de altura y 5 de grosor hoy el recinto funerario de Kasequemui es la estructura de ladrillo de barro más grande del mundo ciertamente el monumento causa honda impresión al hombre que literalmente añade el siguiente paso a la arquitectura para la otra vida del rey escorpión Imhotep el arquitecto de la primera pirámide de Egipto Imhotep diseña para su faraón un complejo mortuorio que combina el cercado funerario de Kasequemui con la mastaba pero Imhotep da dos pasos más en lugar de muros de ladrillo de barro utiliza piedra y en lugar de construir una sola mastaba la sapila quiero que todo el mundo mire esta piedra y piense en ella esta es la primera piedra utilizada en cualquier construcción de la historia esta es la pirámide escalonada la pirámide escalonada cambia la imagen de Egipto para siempre ayudados por cinco mil años de erosión los arqueólogos han descubierto cómo evoluciona la pirámide escalonada desde la sencilla tumba del rey escorpión Imhotep comienza con el simple banco o mastaba luego le da un acabado de caliza blanca quizá porque originalmente nunca pensó en construir algo más alto pero entonces decide apilar una mastaba de piedra sobre otra hasta alcanzar seis niveles una vez completada la pirámide escalonada se convierte en el edificio más grande del mundo en el corazón de esta colosal estructura está la misma creencia que inspiró la tumba del rey escorpión a lo largo de esta evolución las construcciones desde la mastaba de abidos hasta las grandes pirámides de quizá han estado destinadas al enterramiento de los reyes para la otra vida en cien años la pirámide escalonada evolucionará hasta la verdadera pirámide y durante los siguientes mil años los faraones construirán pirámides para asegurar su viaje a la otra vida la construcción de las pirámides alcanza su punto álgido en Guiza casi 2.500 años antes de Cristo con una altura de 152 metros y unos 240 metros de ancho la gran pirámide de Keops es la estructura de piedra más grande del mundo y debe su propia existencia a la sencilla tumba de ladrillos de barro del rey escorpión pero la arquitectura del rey escorpión para la otra vida no fue su única contribución a la grandeza de Egipto un descubrimiento en el suelo de su cámara mortuoria podría ser aún más monumental que las grandiosas pirámides el verdadero rey escorpión segunda parte lo que Gunther Dregger y su equipo encontraron en el suelo de la tumba del rey escorpión cabe perfectamente en una caza de zapatos aunque pequeño en tamaño su significado es monumental lo que encontraron son etiquetas de hueso y marfil del tamaño de sellos postales 160 en total cada una de las etiquetas del rey escorpión está grabada con sencillos dibujos árboles pájaros serpientes y elefantes a primera vista los grabados parecen dibujos primitivos parecidos a los encontrados en cuevas y alfarería prehistóricas en las pinturas rupestres una imagen es lo que es un pájaro significa pájaro pero las etiquetas del rey escorpión quizás signifiquen algo más la primera pista que Dregger advirtió es que muchas de ellas contenían más de una imagen una intrigante complejidad para unos grabados tan primitivos esto por ejemplo muestra a un elefante en las montañas y un árbol esta muestra un árbol y un animal parecido a un perro o un chacal primero Dregger trató de interpretar las etiquetas como grupos de dibujos pero no les encontró sentido entonces se preguntó ¿y si estos grabados no son simplemente dibujos sino más bien símbolos? si así fuera las etiquetas del rey escorpión serían la escritura más antigua del mundo a primera vista no sabíamos para qué fueron hechas pero algunos de los signos nos recordaban a los jeroglíficos los estudiamos con más cuidado intentando averiguar si se trataba de escritura o no Dregger comenzó su investigación fechando las etiquetas mediante el proceso del carbono 14 pero los resultados no fueron los que esperaba las etiquetas del rey escorpión databan en torno al 3.250 antes de cristo más de 200 años antes del nacimiento estimado de la escritura se cree que surgió alrededor del 3.000 antes de cristo en mesopotamia en el actual irak conocida como cuneiforme esta caligrafía con forma de cuña fue creada presionando varillas o cañas en arcilla fresca las pruebas sugieren que el alfabeto cuneiforme evolucionó a partir de un sencillo sistema de numeración los estudiosos han creído durante mucho tiempo que los mesopotámicos introdujeron su sistema de escritura en egipto a través del comercio así a principios de la primera dinastía alrededor del 3.000 antes de cristo los egipcios transformaron la escritura mesopotámica en jeroglíficos pero si las sospechas de Dreyer sobre las etiquetas del rey escorpión son correctas desmiente completamente la teoría actualizada aceptada sobre los orígenes de la escritura significaría que la escritura egipcia se creó de forma independiente de la de Mesopotamia el descubrimiento implicaría que esa escritura quizá el invento más importante del mundo se originó antes en Egipto pero ¿cómo probarlo? para considerarlo un verdadero sistema de escritura cada dibujo debe significar más de lo que representa una serpiente debe ser más que una serpiente debe representar un valor fonético en otras palabras una serpiente debe representar una letra del alfabeto usando jeroglíficos egipcios como guía Dreyer intenta leer las etiquetas de escorpión fonéticamente esta muestra a un elefante en las montañas si empleamos el valor fonético de jeroglíficos similares el elefante se leería como Ab y las montañas como Yu juntos serían Ab Yu que es el nombre de Abidos así estos grabados pueden leerse como una temprana escritura jeroglífica tal y como Dreyer había esperado el elefante y las montañas funcionan como letras del alfabeto juntas juntas forman sílabas para deletrear el nombre de la antigua ciudad de Abidos pero funcionará con otras etiquetas seguimos probando y aquí tenemos una etiqueta en la que aparece una serpiente sobre montañas en la escritura jeroglífica el valor fonético de la serpiente es Ya las montañas como hemos visto antes se leen como Yu al lado hay un signo que nos recuerda al que significa noche un horizonte con un rayo su valor fonético sería Garage así que podemos leer Yu Garage montañas de la oscuridad Dreyer se dio cuenta de que el signo para montañas Yu aparece en varias etiquetas hay otras en las que aparece el mismo grupo formado por una serpiente encima de las montañas pero al lado no está el signo para oscuridad sino un pájaro el valor fonético de este pájaro es Yag que significa luz del sol por lo que en conjunto se leerían montañas de la luz del sol montañas de la oscuridad y montañas de la luz eso es lo que significan fonéticamente pero ¿qué significa? Dreyer solo tuvo que observar el paisaje alrededor de la excavación para averiguarlo en el alto Egipto en el alto Egipto el sol sale por el este sobre las montañas y se pone por el oeste sobre las montañas o tras ellas las etiquetas se refieren a las montañas del este y del oeste dos regiones distintas del alto Egipto Dreyer está seguro de estar leyendo las escrituras más antiguas del mundo estas etiquetas solo pueden ser entendidas como escritura fonética como símbolos estos signos no tendrían ningún sentido leyendo las etiquetas del rey escorpión Gunther Dreyer reescribe literalmente la historia estas demuestran que los jeroglíficos egipcios eran un sistema de escritura completo anterior al cuneiforme mesopotámico pero hay otro aspecto intrigante sobre el nacimiento de la escritura en Egipto la falta de pruebas de un sistema de escritura anterior más primitivo sugiere que no fue una evolución ya que la escritura aparece repentinamente en la época del rey escorpión fue quizá una invención por encargo el rey de la época se dio cuenta de que necesitaba un sistema de escritura para los tributos y otras materias ordenó a sus cortesanos que lo crearan y así lo hicieron no se trata de un desarrollo lento prácticamente fue inventado de la noche a la mañana quizá sea prematuro decir que fue el rey escorpión quien ordenó la invención de la escritura pero las etiquetas de su tumba demuestran claramente que entendió la necesidad de escribir y tuvo el poder para hacerlo la escritura es una invención muy importante porque transmite información escribir es una manera de informar sobre los acontecimientos se trata de un desarrollo tardío pero supone el paso de la prehistoria a la historia ¿tendría la historia en mente al rey escorpión si de hecho fue él quien ordenó la invención de la escritura? quizás no lo sabremos nunca pero la lectura de las etiquetas y su contexto arqueológico facilitan una pista de su utilización Dreyer encontró las etiquetas en el suelo de la tumba y debido a que muchas de ellas tienen pequeños agujeros cree que estaban fijadas a cajas de madera piezas de lino y jarras de aceite entregadas como pago al rey por las ciudades que gobernaba las etiquetas son básicamente recibos de impuestos pagados ¿qué es lo más importante de gobernar? cobrar impuestos uno tiene que controlar quién ha pagado quién ha enviado qué con pequeñas cantidades es fácil pero cuando la cifra es mayor la cosa se complica tuvieron que inventar y desarrollar un sistema para guardar información y ese fue la escritura en las manos del rey escorpión la escritura se convierte en una herramienta para acumular riqueza y poder pero con esa riqueza y poder vienen las rivalidades y el rey debe utilizar al ejército para proteger su reino y sentar las bases para la unificación de todo Egipto ¿cómo conquistó el rey escorpión el alto Egipto? la respuesta reside a lo largo del curso natural del Nilo en una zona donde el río gira bruscamente al este para sortear el desierto occidental llamado Kena este territorio fue un importante centro de actividad en el mundo antiguo el egiptólogo John Darnell de la Universidad de Yale ha estado explorando la zona durante más de una década hoy muestra un descubrimiento que puede desvelar los misterios de la subida al poder del rey escorpión y ser el documento histórico más antiguo de Egipto y probablemente del mundo en una de las principales rutas antiguas de comunicación de Kena con el desierto occidental en una posición bastante estratégica un paso entre Abidos al norte y Heracómpolis al sur hicimos un descubrimiento bastante importante en un lugar al que llamamos Jebel Yauti una inscripción protodinástica que llamamos el retablo de escorpión mientras John Darnell descifra las inscripciones en Yale su esposa Débora Darnell pasa gran parte del año en el campo explorando antiguas rutas y reuniendo nuevas pruebas Darnell practica lo que ella llama arqueología de guerrilla protegiendo el lugar de vándalos y ladrones así como de la arena el viento y la erosión los enemigos naturales de su frágil descubrimiento hoy regresa para buscar más información del retablo de escorpión alguien ha grabado su nombre sobre la inscripción ni siquiera son ladrones solo han puesto sus nombres en el mejor sitio que es donde Horus escorpión escribió el suyo no sabían que se trata de un lugar antiguo simplemente escribieron sus nombres como ha hecho todo el mundo durante 5000 años los Darnell toman muchas precauciones para proteger el emplazamiento y para preservar su descubrimiento lo han fotografiado y dibujado al completo una inspección más minuciosa revela la extensión de la pintada esta parte no ha sido tocada veamos las inscripciones antiguas están grabadas tan profundamente que en realidad no hemos perdido tanto pero era tan bonita aquí está la parte más importante que está bastante bien iluminada y aquí está el halcón Horus sobre el escorpión incluso a la luz del sol los grabados de 5000 años de antigüedad son difíciles de ver pero los adiestrados ojos de los Darnell pueden reconocer los débiles contornos en la parte inferior de la escena la figura parece ser un primitivo escorpión sobre la que hay un rudimentario grabado de un halcón se refiere esta inscripción al rey escorpión si es así nunca se había encontrado algo parecido el retablo detalla un acontecimiento histórico específico y está dispuesto de una forma interesante primero tenemos un halcón con un cuerpo más bien triangular sobre un escorpión esto es muy importante parece ser la primera vez que se utiliza el nombre del dios Horus como título real parece decirnos que el autor de estos acontecimientos es un hombre llamado escorpión o Horus escorpión exactamente el nombre de Horus como el término romano César es otra palabra para designar al rey el título identifica a escorpión con Horus el halcón el dios de la realeza egipcia los soberanos posteriores tendrían hasta cinco nombres reales que simbolizaban sus muchos poderes pero el nombre de Horus seguirá siendo utilizado por todos los monarcas en los siguientes tres mil años notablemente el rey escorpión es el primero en la historia egipcia que usa el título de Horus trabajando en la inscripción Darnel busca más pistas sobre el rey escorpión participa en una procesión lo sabemos porque hay un emblema aquí que indica que se trata de una procesión religiosa aparece un hombre vestido con una prenda envolvente quien probablemente es una especie de oficiante con un largo bastón esta misma figura religiosa una especie de sacerdote puede ser encontrada en muchos objetos importantes de la historia del antiguo Egipto incluyendo la paleta de Narmer siguiendo al sacerdote hay otra escena familiar es seguido por dos grupos independientes que son casi tan importantes como su primer uso del título de Horus porque lo que vemos es a un prisionero atado con el pelo alborotado detrás de él maniatado como un pájaro sujeto por una cuerda que sostiene esta gran figura de aquí en el extremo izquierdo del retablo este hombre sostiene con la otra mano lo que parece ser una maza una maza con cabeza de pera que blande sobre la cabeza del prisionero atado el cautivo parece ser identificado detrás de él hay una cabeza de toro sobre una especie de poste como si su nombre o emblema totémico fuera cabeza de toro en una vara Tarnell piensa que cabeza de toro en una vara podría ser el nombre del rey de Nakada una antigua ciudad rival situada en el Nilo entre Hieracómpolis y Abidos y quien es el conquistador del rey de Nakada el hombre que lo controla y que por consiguiente protagoniza la escena no es otro que el gobernante blandiendo su maza con la que despacha a los enemigos Horus Scorpion aunque de naturaleza primitiva el grabado muestra una imagen de poder muy importante el rey esgrimiendo la maza sobre un cautivo destinada a convertirse en prototipo para reyes posteriores la misma escena aparecerá en objetos y paredes de templos durante el resto de la historia egipcia pero la imagen del retablo de escorpión es la escena de violencia más antigua que puede ser asociada a un acontecimiento histórico específico el significado es claro todo el acontecimiento recibe un sello protogeroglífico una cigüeña con una cría de serpiente bajo el pico que significa victoria el retablo de escorpión aunque primitivo podría ser la inspiración para la paleta de Narmer esculpida 200 años después sus temas principales son idénticos el rey vencedor golpea la cabeza de su rival y lo celebra con una procesión de victoria la mayoría de los egiptólogos creen que la escena de la paleta de Narmer representa un acontecimiento histórico real podría suceder lo mismo con el retablo de escorpión aquí tenemos un acontecimiento histórico real que simboliza la victoria de Horus escorpión sobre el ejército de Nakada y esta misma victoria junto con la subsiguiente procesión de vuelta a Abidos parece haber ocurrido aquí mismo en Jebel Yauti si Darnell está en lo cierto el cuadro de escorpión podría ser el primer documento histórico conocido de suma importancia pero como podemos estar seguros de que estos acontecimientos ocurrieron realmente la geografía de Jebel Yauti nos da algunas pistas y el lugar donde pudo haber nacido el rey escorpión proporciona otras Jebel Yauti el lugar donde el rey escorpión grabó su retablo de victoria está situado a medio camino entre Abidos que queda al norte y Jeracúmpolis al sur pero Jebel Yauti está más cerca de un tercer centro principal del Alto Egipto Nakada aquí en Nakada convergen las más importantes rutas comerciales y en las controle y en las controle tutela la riqueza del Alto Egipto Existen pruebas de que Jeracúmpolis y Abidos podrían haber sido aliadas o al menos compartían costumbres y creencias ambas tenían por Dios protector a Horus el halcón de hecho Jeracúmpolis quiere decir ciudad del halcón en griego pero Jeracúmpolis y Abidos quizá compartirán también al rey escorpión aunque es enterrado en Abidos pudo haber llegado de Jeracúmpolis en su apogeo alrededor del 3500 antes de Cristo Jeracúmpolis fue la ciudad más grande de Egipto la mayor a lo largo del Nilo tenía todo lo necesario para ser una gran ciudad casas zonas administrativas zonas industriales vertederos de basura cementerios tenía de todo y este tipo de complejidad nos sugiere que debió existir un gobierno central muy fuerte en la ciudad de hecho sabemos que había muchos habitantes ricos aquí quizá fueran las familias de los reyes en este ambiente favorable las semillas de la política el arte el comercio y la religión en resumen de la sociedad fueron sembradas para florecer rápida y abundantemente en Jeracúmpolis los arqueólogos han encontrado las momias más antiguas de Egipto y los restos de su primer templo aunque la estructura no ha podido ser recuperada templos posteriores por todo Egipto reflejarán los mismos elementos arquitectónicos básicos esta es una maqueta del templo de Jeracúmpolis que data del 3500 antes de Cristo aproximadamente hemos podido reconstruirlo basándonos en los restos encontrados principalmente fosos y en dibujos del mismo periodo que nos dan buena prueba de que podemos reconstruirlo de este modo este tipo de arquitectura continuó usándose a lo largo de toda la historia egipcia y se convirtió en modelo para los lugares sagrados en los templos fue aquí en este templo donde los arqueólogos descubrieron la paleta de Narmer y la cabeza de maza de escorpión ¿es posible que el rey hiciera ofrendas aquí? este templo de Jeracúmpolis ciertamente es un lugar donde el rey escorpión podría haber venido a rendir culto a su dios Horus para asegurarse un reinado próspero más allá del templo hay más pruebas de la ciudad del halcón que sugieren que el rey escorpión nació aquí tenemos muchas imágenes de halcones de los almacenes de los templos y también tenemos escorpiones de hecho es el único sitio donde se han encontrado modelos tridimensionales e imágenes grabadas en cuencos el motivo no está del todo claro pero creo que es debido a que la diosa de la ciudad que tenía forma de escorpión podría haber sido la esposa de Horus de Jeracúmpolis el rey escorpión tomando ese nombre habría adquirido una imagen muy poderosa lo cual nos lleva a creer que probablemente nació en Jeracúmpolis pero vivió el rey escorpión realmente en Jeracúmpolis hasta ahora no se ha encontrado ninguna prueba concluyente lo que se han encontrado son los restos de un palacio real hasta ahora los arqueólogos confiaban en las tumbas o palacios para la otra vida para hacerse una idea de donde vivían los reyes pero ahora basándose en las tumbas el arte y los pequeños restos los arqueólogos pueden construir un modelo del único palacio para vivir de este periodo egipcio jamás descubierto encontramos pruebas de esta maravillosa arquitectura de ladrillo que llevan a esta elaborada puerta las excavaciones que hicimos debajo desvelaron muelles de carga e instalaciones de almacenamiento todos los lugares donde el rey pudo haber almacenado sus excedentes y sus impuestos desde un lugar como este si acaso no es el mismo habría gobernado el rey escorpión probablemente este palacio del rey escorpión en Hieracómpolis sea el modelo en el que se basa su palacio para la otra vida en Abidos con lazos tanto en Hieracómpolis como en Abidos el rey escorpión habría sido el hombre adecuado en la época adecuada para dirigir a una fuerza unificada contra los ejércitos de Nakada una batalla por el control de las valiosas rutas comerciales y riquezas terrenales pero también una batalla cósmica entre dioses Hieracómpolis y Abidos comparten a Horus el dios halcón que emana de Osiris el protector de Nakada es Set el dios del caos enemigo de Osiris Hieracómpolis y Abidos tienen poderosos líderes mostrados en escenas de sus reyes presidiendo procesiones ceremoniales pero la gente de Nakada en antiguo arte rupestre es representada como cazadores y guerreros salvajes y emplumados lo que se produce es un enfrentamiento clásico entre las fuerzas del orden y las del caos una cosa es cierta quienquiera que gane la batalla controlará la riqueza y el poder del alto Egipto año 3250 antes de Cristo es el rey escorpión quien da un paso adelante con una estrategia para derrotar a Nakada ¿cuál es la estrategia del rey escorpión para derrotar a Nakada? basándose en la geografía de Jebel Yauti un remoto puesto avanzado en el desierto y en el hecho de que el retablo esté situado aquí John Darnel cree que escorpión lanzó un ataque sorpresa que comenzó exactamente en Jebel Yauti la elección de escorpión de atacar por el desierto se basaba casi con seguridad en el elemento sorpresa Nakada tiene un gran ejército en el valle de Nilo y podría haber esperado que si a Bidos atacaba escorpión llegara por el Nilo desde el norte pero este no se acerca a Nakada por el Nilo en lugar de eso conduce a sus tropas a través del desierto y se esconde detrás de Jebel Yauti el Jebel o montaña es uno de los únicos lugares por el que las tropas pueden subir o bajar de la altiplanicia del desierto este paso en el desierto es conocido como la puerta estrecha y detrás de esta puerta el rey escorpión espera con su ejército escorpión intenta lanzar su ataque por la parte posterior de Nakada llegando a través del desierto probablemente también sabe que Nakada tiene un importante puesto avanzado en el desierto al oeste de la propia ciudad escorpión puede atacar por el desierto y evitar cualquier contacto con los ejércitos del valle de Nilo de Nakada escogiendo la ruta de Jebel Yauti también puede bajar desde el desierto al sur del puesto avanzado de Nakada entonces dirigiéndose rápidamente hacia el norte un pequeño ejército de escorpión procedente de Abidos aislaría las fuerzas de Nakada en el Nilo de las del puesto avanzado en el desierto logrando por consiguiente una victoria rápida y relativamente incruenta sobre Nakada la conquista de Nakada es una ocasión trascendental sería la primera vez que todo el alto Egipto estuviera gobernado por un solo rey para festejarlo escorpión desfila con el capturado gobernante de Nakada de regreso a Abidos y celebra la ocasión ordenando grabar el retablo con él el rey escorpión también podría haber inventado la historia con la persona del rey Horus escorpión nos encontramos en el vértice entre prehistoria e historia el propio retablo y numerosos elementos de su tumba en Abidos muestran el nacimiento de la escritura jeroglífica escorpión no solo como el unificador del sur sino como una de las primeras figuras de la historia egipcia y mundial sobre quien podemos decir que sabemos algo de lo que hizo dónde por qué y quizás incluso el cómo el retablo de escorpión demuestra ser tan importante como la paleta de Narmer para ampliar nuestro conocimiento sobre la unificación de Egipto los egiptólogos han creído durante mucho tiempo que fue Narmer quien logró la unificación tras una gran batalla las nuevas pruebas aportadas por el retablo sugieren que el proceso comenzó mucho antes solía pensarse en la unificación como un acontecimiento único simplemente fue una gran guerra y al final el vencedor se convirtió en rey del alto y bajo Egipto hoy en día está claro que la unificación fue un proceso largo y elaborado que implicó muchos combates pero también diplomacia comercio transferencias tecnológicas el retablo establece la victoria del rey escorpión sobre Nakada como el primer paso conocido hacia la unificación del alto y bajo Egipto y en muchos sentidos la consolidación del alto Egipto pudiera ser el acontecimiento crucial para la creación final de un Egipto unificado faraónico una vez que el sur del país es unificado una vez que el alto Egipto es un solo reino la dominación del norte por el sur puede considerarse un hecho de antemano lo que escorpión representa aquí en versión anterior a la paleta de Narmer es el precursor necesario de lo que se convertirá en la conclusión final e inevitable el triunfo de Narmer sobre la última resistencia en el norte de modo que tenemos los orígenes de la historia faraónica los elementos básicos de la religión faraónica la parafernalia e incluso la escena del rey blandiendo su maza sobre las cabezas de sus enemigos cautivos en muchos sentidos se puede decir que la historia faraónica al menos simbólicamente comienza con el retablo de escorpión el rey escorpión gobernará un país rico abrirá rutas comerciales hasta el actual Afganistán desarrolla la escritura para controlar sus riquezas y el arte para celebrar su poder y el de sus dioses construirá palacios y templos y tumbas para la otra vida y como se representa en la cabeza de maza llevará agua a la tierra y riqueza a su pueblo es el rey escorpión quien sienta las bases de la más grandiosa civilización que el mundo ha conocido en la época del rey escorpión ya estaban presentes todos los elementos básicos de la civilización egipcia había escritura había arquitectura monumental existía una creencia en la otra vida había un sistema de arte que permanecerá prácticamente igual durante los siguientes 3000 años y una creencia perdurable en la importancia del rey para el gobierno y para la dirección del universo egipcio en conjunto tenían todo lo necesario para crear una de las civilizaciones más duraderas del mundo mientras los arqueólogos perseveren en su búsqueda de los orígenes del antiguo egipto y a medida que salen a la luz más pruebas los eruditos continuarán reescribiendo los libros de historia quizá al final la persona reconocida como uno de los fundadores del antiguo egipto sea el rey escorpión con todo lo que hemos aprendido del rey escorpión apenas rascamos la superficie los arqueólogos siguen ensamblando la historia de todo el periodo predinástico hay al menos otras 10 tumbas reales aún por excavar en habidos con tanto por descubrir de todos los gobernantes anteriores o posteriores ni siquiera estamos seguros de que existiera un único rey escorpión se cree que algunos de los objetos que os hemos mostrado podrían pertenecer a dos reyes diferentes pero al menos sabemos que hay un solo rey escorpión en el cine soy yo y me gustaría verles entre el público soy The Rock gracias por acompañarnos que nos vemos en el próximo rey escorpión y el próximo rey escorpión que nos vemos en el próximo rey escorpión el próximo rey escorpión que nos vemos en el próximo rey escorpión que nos vemos en el próximo rey escorpión